Los sindicatos son importantes y lo que debemos hacer los que somos de alguna manera damnificados de alguna manera con el tema de la energía es capacitarnos para poder dar la pelea en este mundo de necesidades que tienen los trabajadores del Estado y poder meter en la discusión y mecharlas en todo sentido y gracias a eso hoy se está dando el debate de la matriz energética en ATE nacional que era lo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. El derecho al trabajo y el derecho al medio ambiente se vincula muy fuertemente en todo esto porque en definitiva trabajadores, quienes somos trabajadores y quienes no, inclusive el desocupado es un trabajador. Yo creo que ni un derecho quita el derecho del otro y eso se debe discutir y se debe llegar a puntos donde podamos caminar en conjunto reclamando los derechos de todos.